¡Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, mis primeras compras de Shein este 2024! Deciros una cosa, a mí enero ya sabes que me siente regular, pero hay dos cosas que no se me quitan las ganas. Una es de comer, es decir, yo admiro, te admiro si tú eres de esas personas que están malusconas, tanto físico o mentalmente, y cierras el piquito. Enhorabuena, yo no lo consigo. Y dos, no se me quitan las ganas de mirar en Shein. Y bueno, pues, he comprado muchísimas cosas. Tanto que, aquí una cosa, porque muchas veces yo siempre os digo, ya sabéis que yo no hago ninguna colaboración con Shein, todo lo compro yo con mi dinero, tampoco tengo código de descuento, cojo los códigos esos, los cupones que me suelen salir, y yo siempre pongo el precio que vale, o sea, tú lo miras ahora y eso es el precio que vale, y el precio que pago. Eso depende muchas veces, pues, de los cupones que me aparezcan, o porque normalmente suelo hacer compras muy grandes. Hoy, por ejemplo, le he dicho a mi hermana, oye, llame las cosas que quieras comprar de Shein, y así, pues, aprovecho el pedido, ¿no? Entonces, por eso muchas veces las cosas me salen a mí súper mega rebajadas. También a ti, a lo mejor, pues, a mí según... Es que no es lo mismo, hace un pedido de 20€ que hace un pedido de 100€. Por eso os lo digo. Y hay chollazos, no os lo perdáis. Y deciros también que aquí os voy a enseñar cositas, pero que el pedido... Yo lo he dividido, o sea, yo lo he dividido. He hecho varios pedidos y encima, pues, los he dividido. O sea, que se vienen muchos holders, ¿eh? Y te enseño hoy... Te iba a decir lo mejor, pero no, porque quedan muchas cosas por enseñaros. Como siempre, todos los enlaces los dejo en la cajita de información. Ninguno de los enlaces son afiliados, y tardo mucho en hacerlo porque los enlaces de Shein son... Enormes, y yo pues los tengo que acortar uno a uno, ¿vale? Así que, por favor, iba a decir, utiliza los enlaces. Da igual porque no me llevo ni un céntimo, pero que los he hecho para ti, simplemente. Y bueno, voy a estar mirando aquí porque... Por eso mismo, porque he elegido qué productos voy a enseñaros, por ejemplo, en este haul de Shein. Así que empezamos. En Instagram no me he podido resistir y os hice un haul, así un mini haul de Shein, así que os animo también que me sigáis por ahí porque así veis las cosas rapiditas. Y lo que os dije allí también es que, claro, no es lo mismo allí enseñaros las cosas que yo no os puedo dar mi opinión. Porque yo muchas veces, al igual que te digo, esto sí me lo volveré a comprar, hay cosas que no me lo volveré a comprar. Entonces, por eso los haul a lo mejor son un poquillo peligrosos así tan rápido porque no puedo deciros mi opinión. Pero aquí os lo voy a decir. Lo primero, botas. Ya sabéis que yo he comprado varias veces botas y me han salido muy buenas. De hecho, todo el invierno las he llevado puestas. Pero yo, por ejemplo, estas son maravillosas. Yo quería unas botas rosas, ¿por qué? Porque a mí me encanta el color. Y entonces me he comprado estas. La talla, que siempre me lo preguntáis. Yo también se lo pregunté a mi hermana y a mi prima. ¿Cómo hago para las tallas? Las tallas cogeis igual que os medís para elegir las tallas. Porque obviamente no es lo mismo una talla, la que tú tienes, de NERVESCA, del H&M, del Shein, del PRIMA o de cualquier prenda. Entonces, yo me mido y así elijo qué talla cojo. Al igual que los zapatos. Los zapatos os medís tanto el contorno. Yo, por ejemplo, tengo el empeine muy ancho. Entonces, tanto el contorno como la longitud de vuestro pie. Y ahí elegís la talla, ¿vale? Os lo digo aquí porque recibo muchísimas preguntas de lo mismo. Entonces, porque tenéis muchas dudas. Entonces, yo os lo digo. Por eso no os fiéis tampoco. Porque yo, por ejemplo, tengo un 37,5. Y aquí me he comprado talla europea 38CN39. Aún así las tengo que descambiar. Bueno, estas costaban 23,50 y he pagado 18,80. Son preciosas. También me decís cuando las enseño. Por Dios, pesan mucho. Y yo digo, por Dios, esta niña no tiene las botas en su mano. Esto no pesa nada. O sea, de verdad que esto no pesa absolutamente nada. Son así bastante anchitas, yo os digo. Por aquí. Y por aquí tenéis un poquito así de taconcito, ¿vale? Sus cordones. Y aquí, pues, la cremallera funciona súper bien para abrocharla. Y por aquí tiene una chispirrina así de pelito. Pero, vamos, tampoco. Yo, ¿qué voy a hacer? Primero la descambiaría por un número más chico. Porque sí, yo me he equivocado. No sé por qué. Porque las otras, para que veáis, las otras que compré en invierno. Yo pedí también la misma talla. Pero estas me quedan grandes y las otras me quedan bien. Las voy a devolver y cogería otra talla. Pero, ya que me las he probado una sola vez para haceros la toma, yo no la voy a devolver. No voy a pedir otra talla. Me voy a quedar sin las botas rosas. ¿Por qué? Porque, nada más probármela, ya... Claro, no es más, que son de charón. Bueno, ¿sabes? Entonces, nada más probármela, yo le voy a hacer la raya. Y yo sé que esta me la voy a poner dos veces para irme a tomar un café y se me van a romper. Entonces, son muy bonitas, pero las voy a devolver. Pero os lo quería decir, porque os voy a decir, ¡Ay, qué chulas son las rosas! Tú te las compras, te las pones una vez y tú dices, ¡Ay! La Mónica, ¿por qué no me ha dicho a mí esto? Pues eso. Así que, aunque las adore, y por 18 euros ten estas botas, pero sé que luego me va a jorobar mucho más. Y sé que a ti también te va a jorobar si te las comprase. Así que, os lo digo. Siguientes botas, que estas, por ejemplo, no las enseñé, porque es que no me cabía todo. O sea, no las enseñé en Instagram. Son enormes. Las quería con un poquito de tacón, pero cómodas. A lo mejor por si para salir un fin de semana o lo que sea, pues con un poquito de tacón. Estas sí pesan un poquito más, y aunque el empeine este sea un poco más estrecho, pero me queda bien. Y lo mismo. Tiene sus cordones, su cremallera para ponértela. Y a mí lo que me da cosa, porque yo tengo los gemelos muy grandes, entonces por eso yo nunca me puedo poner botas altas. Siempre tienen que ser de media caña. Y estas, pues, me quedan bien. O sea, qué guay. Lo único que ha pasado también, porque me he equivocado de... Las voy a devolver por una talla más chiquilina. Estas es 38, y costaban 41,50, y me han costado 16,19. Así que ya las tengo las estas, que ahora voy a hacer el pedido, porque yo las pido, y ya luego estas las devuelvo. Y nada, la devolución siempre es muy fácil, ¿vale? Lo pones paso a paso, tú le das a devolver productos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta os la recomiendo, pero lo mismo. No sé por qué... Pues, me quedan grandes. Y por último, otras botas marrones. Yo tengo unas burdes, unas rojas, que esta, por ejemplo, veis, que no me equivoqué de talla, yo no sé. También es que yo, yo tengo el 37,5, ¿vale? Pero en botas suelo comprar 38, más que nada porque los y medio no hay, solo en las deportivas. Entonces, suelo pedir más grandes, pero es que será este fabricante que yo qué sé. Y este igual, me lo he pedido en el CN, 39 euros, de Europa supongo 38, y costaba 26,40, y me ha costado 16,90. Esta, por ejemplo, también la hacemos la cesta, con un número menos. Entonces, me gustan mucho también, no pesan nada, tiene sus cordones, su remallera, y por aquí, no sé si lo veis, lo podéis llegar a ver, que es como si fuera de pelito. Pero que son muy finas, ¿vale? Y... Y ya está. Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta es del mismo material que las otras botas que yo tengo, que las he... Me las he puesto muchísimo, y no se me han puesto malas. A ver, yo, por ejemplo, tengo, ya os lo he dicho, las Dr. Marten, que son de piel, que son... Que ya me costaron a mí cientos y cientos y euros. Ciento y pico de euros. Y me las compré, me las regaló mi chico, hace creo que ocho años o lo desea. Esto es maravillosa, es calidad, o sea, que es cuero. Pero esto es plástico, obviamente, pero que igualmente, aunque se te... Tú al pisar, hagas así, no sé qué, se te haga la huella, no es tanta la huella como el charol. Entonces, yo esta, al igual que las otras que tengo, que lo podéis ver en los diferentes hauls, si las recomiendo, y... Esta la voy a devolver. Y me voy a comprar el 37. Y tú dirás, mi arma lo va a devolver todo. Podría no decirlo. Me lo voy... Podría deciros que me lo voy a quedar, pero ya sabéis que yo soy sincera. Y también es que he decidido enseñaros ya las cosas que voy a devolver por otra talla, porque así ya lo puedo hacer. En el sentido, las otras cosas, que yo sé que me las voy a quedar para que... Porque esto tengo para devolverlo, creo que un mes. Entonces prefiero enseñaroslo ya, devolverlo, y que me llegue ya lo otro. Vamos con otra fantasía, que lo vas a querer tú, porque lo va a querer todo el mundo. Y es que... Ya os dije que yo me compro, de hecho os voy a enseñar, muchísimos bolsos decoloridos en chain, en primar, en extradivario, tengo muchísimos colores. Y yo quería un bolso, como ves, son de colores normales, o sea, azul, rojo, tal. Y quería un bolso multicolor. Y vi este. Estos, os los voy a enseñar ahora, suelen costar unos... Bueno, me suelen costar unos 6 euros, 7 euros. Y yo vi este, pero es que costaba de 24 euros y medio. Me costó 17,65. Y yo digo, uy, es carillo, para lo que cuestan los otros. Pero es que me encanta. ¿Por qué? Es multicolor, es metalizado, es por aquí, tiene su cadena, que te la puedes poner de diferentes maneras. Y yo lo que siempre busco, es que tenga cremallera. Porque esto es muy fácil, aunque tenga su sierra aquí, es muy fácil así abrirlo. Entonces, al menos que tenga siempre o cremallera entera, o por lo menos esta, que tiene aquí una cremallera en medio. Y tiene dos... dos... dos partes aquí. Total, que yo lo compré, y bueno, lo visteis en Instagram, volvisteis también loca, y os lo enseñé. Muchas lo teníais también. Y es que, luego yo me di cuenta, porque quería comprar otro, entonces puse en Google, bolso colorido. Digo, porque me salgan así opciones de otras tiendas, como Verska, H&M, Misaco, todo ese tipo de cosas. Digo, voy a comprármelo, porque... que me da igual que sea de chain o lo que sea. Me da igual. Y me veo, que me sale esta foto, de un diseñador, que es Carl Geyser, o algo así, que es una inspiración a su bolso. Hombre, es diferente, porque el suyo no tiene cremallera, es solo de un compartimento, este tiene tres. Aquí tiene el de Geyser, tiene aquí su... su águila emblemática de la marca. Total, que es una inspiración. pero no nos acopia, porque este, por ejemplo, tiene más colores que el otro. Aquí es diferente. Es una inspiración, pero así entendí yo, porque costaba más caro que los otros. Aún así, es un acierto, y estoy enamorada de él. Vamos con ropita. Me he comprado también este vestido verde, la XL, la 44, y me costaba 13€, y me ha costado 10,44€. Es así, fresquito de verano, de manga larga, pero te la puedes remangar con cremallera. Y la verdad es que, me gusta, pero claro, que ha pasado enero, que también he comido, y claro, tengo la barriguita, más hinchada, y se me marca mucho en la barriga. Vosotros, en Instagram me viste, me encanta cómo te queda el vestido, me encanta cómo te queda el vestido, y la verdad es que me habéis animado a quedármelo. Porque digo, pues Mónica, pues ya cierra un poquito el piquillo. Y nada, que me gusta mucho, así por 10€, la verdad es que súper bien. Y bueno, como veis, es que estas cosas quedan buenísimas, y yo estoy encantada, así que nada, a lavarlo. Vamos con bolsitos simples, ya sabéis que, yo a mí me gusta a lo mejor vestida entera de negro, con unas botas, pero darle el toque de color con los pendientes, obviamente, estos son de Shein de hace tiempo, con los pendientes o los bolsos. Entonces, rojo, fijaros que yo tengo un bolso rojo, y deciros que es de Michael Kors, no tengo dos bolsos de Michael Kors antiguísimo, pero no me los pongo también porque pesan mucho, porque claro, son de materiales buenos, entonces pesan mucho, y no me los pongo mucho, a mi chico le mucho le da coraje, porque él me regalaba muchos bolsos buenos, de firmas buenas, pero la verdad es que no me los pongo mucho, pero bueno, lo tengo ahí para ocasiones especiales, y para el día a día, pues bueno, me he comprado este bolso rojo guateado, costaba 6,30€, me ha costado 4€, 4,57€, por eso yo decía, que digo, qué raro que el otro multicolor costara 17€, pero bueno, este es muy pequeñito, la cadena pues te la puede poner, tanto como siempre digo, tanto así, como cruzado, como de un asa así normal, y así guateadillo, tiene su sierra aquí, veis este por ejemplo, pues no tiene cremallera, he dejado esto para que, para que vaya cogiendo forma, y nada, que me gusta mucho, el bolso rojo, chiquitillo, malo, a lo mejor para una noche, enguateado, vais a ver también, muchos gorritos, porque yo tengo muchos gorros, y muchas boinas, pero he revisado, a ver cuáles me faltaban, de colores, entonces, me he comprado este gorro de punto rojo, costaba 2,40€, y me ha costado 1€, con 74€, y bueno, me lo voy a probar, porque, ya que tengo que devolver algunas cosas, aprovecho, es bastante chiquitito, y voy a ver si me lo quedo, creo que me queda chiquitillo, veis que me queda muy chiquitillo, o sea, me lo tendría que poner así, ah bueno, pues si queda guay también, vale, probablemente me lo quede, porque la verdad, es que no tengo ninguno rojo, tengo una boina roja, pero eso, ya lo que os digo, que tiene que ser así, porque, yo así, se me vería todo, yo me he peinado para nada hoy, pero bueno, por 1€, 74€, gorrito rojo, me he comprado bastantes accesorios de pelo, porque, tú dirás moneda, porque no te pelas, hace tiempo que no te pelas, es porque mi peluquero, yo solo voy a, yo solo me fío de él, mi pelo, porque ya me lo conoce, desde hace millones de años, y, y entonces, entre que, hasta malito, de, ha estado de vacaciones, yo he estado de vacaciones, y tal, entonces no coincidimos nunca, y, entonces, pues, estoy demorando mi peinado, estoy deseando, porque por aquí, me lo puedo arreglar bastante bien, pero es por detrás, es por detrás esta greña, que ha partido, tengo el pelo rizado, entonces, claro, aquí me mete la maquinilla, pero yo no me la voy a meter, entonces, me he comprado, horquillas, estas, doradas, simples, costaban 1,50€, me han costado 1,09€, la verdad es que, estoy muy contenta, porque no tenía ninguna de estas horquillas simples, en doradas, y, además que me gusta, el tema este de ponerte así un montón de horquillas, no sé, me gusta mucho, entonces me la he comprado, vale, bolso multicolor, este otro bolso multicolor, es diferente, más pequeño, más plasticoso, y, eh, ¿cuánto Mónica? 3,62€, jajaja, tiene su cadenita aquí, que la puedes quitar, yo creo que voy a comprar otro tipo de cadena, que también venden las cadenas sueltas, o las correas, para los bolsos, y creo que compraré, y nada, su cremallera aquí blanca, y, bastante chiquitito, es diferente, es más hippie longis, ¿ves el diseño? y nada, de plastiquito, para que te llueva, y no se te cale, este bolso, por tener otras opciones, a mí que me encantan los bolsos, que queréis coger, yo bolso dependiente, me da igual, otros, ah, eso ya he dicho, os he dicho, porque lo digo, porque lo vais a ver en otros hauls, que he comprado muchos clips, clips, horquillas, pasadores, como queráis llamarlo, y he comprado muchos, porque, mi vida está llena de sobrinas, entonces, entonces digo, pues compro muchas, me quedo con un par de ellas, de cada, porque por ejemplo, bueno, ahora os lo enseño, he comprado, estos 20 unidades, por, eh, costado 1,75€, y me ha costado 1,26€, ya he cogido dos, veis, ya he cogido dos, y estas por, a esta a lo mejor, pues, mmm, me las quedo todas, porque son, no hay dos iguales, es decir, son 20 colores diferentes, y, y me gusta mucho, hombre, a lo mejor, yo que sé, se las doy a mis sobrinas, que no me vaya a poner, por ejemplo, este azul celeste claro, o no sé, me las quedo todas para, yo que sé, por tener opciones, a la hora de peinarme, maquillarme, y todo ese tipo de cosas, pero, eh, de otras sí he comprado, entonces, con estas estoy muy contenta, aparte que son como forraditas, no sé, en relieve, me gustan mucho, y, ah mira, por ejemplo, de estos sí, pasadores, seis, costaban dos euros, y me ha costado un euro, eh, diecisiete, son cuadrados, de estos, por ejemplo, a lo mejor me quedo dos, y los demás los dos, son negro mate, son bastante grandes, y la verdad es que pueden recoger absolutamente todo el cabello, o aquí, o como queráis, entonces, pues bueno, ya digo, es que yo no tenía ninguno, es que no tenía horquillas ninguna, de verdad os lo digo, entonces me he comprado bastante, con esto también estoy muy contenta. Vamos con otro bolso negro guateado, eh, ocho, setenta y cinco, me ha costado seis con treinta, este, la cadena, está más forradita, no es como las otras, y ya os digo, lo podéis utilizar de las, de las tres maneras diferentes, y, me gusta porque es grandecito, es más grandecito, y el cierre, es, se gira así, está bastante bien, y encima, lo que os digo, tiene cremallera, entonces, ya los bolsos míos, que yo tenga, que no tengan cremallera, se los voy a dar a mi prima, a mi amiga, a lo que sea, entonces voy a hacer de clútering, de bolsos que tengo, y los voy a regalar, entonces ya, me quedo con los que tienen, cremallera, y con este estoy muy contento, contenta. Vamos con esta fantasia, estoy deseando lavarla, no me lo voy a abrazar mucho, costaba siete cincuenta, me ha costado cinco euros, con cuarenta y cuatro, bueno, mis dos colores preferidos juntos, verde, y morado, es bastante anchita, como veis, y bastante larguita, bueno, anda, me la voy a poner, y bueno, es super suavecita, y me encanta, es que me encanta, me encanta, con esta vamos, es que estoy enamorada, por cinco urillos, me gustan mucho. Vamos con pendientes, veréis dos y diréis, Mónica, solo dos, no. Primero, estos morados, porque morados es verdad, que tengo solo tres o dos, tres o dos, y yo morado utilizo mucho, entonces me he comprado estos, que son morados, con este, cosita doradita, y nada, que me gustan muchísimo, eh, un euro con cero nueve, maravilla niña, me encantan, son así como engomados, en mate, preciosos, y después, obviously, una así de cadenas, también como un gomado mate, eh, de colores, obviamente, noventa y un céntimos, estoy contentísima, con los pendientes. Otra de las cositas que quería, yo tengo también bastantes carteras, y también de firmas buenas, pero, ya sabéis, mis chicos le entran, vuelven a decir, Mónica, que tienes cosas buenas, que tenemos que regalar navidades, o cumpleaños, o de antes, porque vamos a daros cuenta, que llevamos casi once años, o sea, imaginaros los regalos, y, pero yo que sé, que, yo veo, esta cartera rosa, blush, pequeñita, para los bolsos pequeñitos, y me gusta, porque, tiene aquí para meter, pues las tarjetas o lo que sea, y después, te ha pegado esto, eh, su cierre con cremallera, para meter, mmm, dinerillo, que yo soy de las personas, que pocas veces llevas dinero, eso es otra cosa, que a mi madre, por ejemplo, le pone negra, Mónica, que tienes que llevar dinero suelto, que te pasa algo, pues yo soy de pagar con tarjeta, pero bueno, eh, me encanta, eh, 2 euros con 17, me encanta el tacto, me gusta todo. Vamos con otro gorro, 1,45€, gorro morado, no tenía, entonces pues, digo, venga, vamos a ver este que tal, este, por lo menos más largo que el otro, de punto, normal y corriente, y este, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta, está bastante bien, es morado así, que se vea, que se vea el morado, eh, 1,45€, rojo, morado, y azul, la verdad es que, cuando me lia a mirar los gorros, los eché de menos, cuando me he ido en enero, a Bruselas, que hacía mucho frío, y me llevé la más 2 gorros, y lo pasé súper mal, porque digo, es que tengo que ir todos los días con gorros, e incluso entre primas y otras tiendas, pero no había ningún gorro que me gustaba, de hecho, luego cuando volví, eh, fui a H&M, a comprarme algunos gorros, pero tampoco me gustaba, entonces, digo, mira, voy a probar con, con Che, azul, 1,99€, ay, qué azul más bonito, precioso, 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 me encanta, y qué otro queda, en verde, en verde, esto me ha costado más caro, por ejemplo, 2,39€, este es más gordito, veis, el punto es más grande que los otros, oh, qué verde más bonito, me encanta, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta, chup, y al igual que gorros, pero también he cogido boinas, para deciros que, yo tengo muchísimas boinas, eh, vienen así, para que lo sepáis, para que no pierdan la forma, y, eh, yo, me las he comprado, porque, yo las tengo de diferentes tipos, así, estas que son más caídas, y otras que son como, más de lana potente, eh, y son, y quedan más rígidas, entonces, bueno, pero bueno, roja tengo una, pero de punto, tengo una boina, o sea, forma de boina, pero de punto, entonces, quería una, bueno, está bien, te la puedes poner así, 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 de todas las maneras que quieras, bueno, sí, me gusta, eh, 2,36€, está bastante bien, os digo lo de la rigidez, porque, veis, yo tengo una boina, me he comprado una boina morada, eh, y yo pensaba que eran más rígidas, porque yo estas ya la tengo, ya tengo una morada más finuti, vale, más finita, que cuesta cogerse la forma, y, bueno, pensaba que iba a ser más rígida, sinceramente, pero no, y bueno, a mí es que esta morada me gusta muchísimo, pero realmente ya la tengo, y, y si me conocéis, y no he pedido una, he pedido dos, y tú dirás, monica, porque, porque me confundo, ya está, de hecho, eh, si me conocéis desde hace tiempo, sabéis que un día hice una compra, Arca Refus, y en vez de pedir un kilo de calabacines, pensaba que los calabacines iban por unidades, y pedí, iba a pedir yo siete unidades de calabacín, y pedí siete kilos literales, eh, siete kilos de calabacines, cuando vino el señor repartido a mi casa, me los comí todo, eh, bueno, los repartí con mi familia, que son los buenos de tener aquí familia, repartí, hice muchas cremas, muchas recetas, y os reísteis muchísimo conmigo con Instagram, pero efectivamente, entonces, no he comprado siete boinas, pero sí he comprado dos, como los siete caleros de calabacines. Vamos con otro bolso, que es que, es que está, está chungado el pobre, tengo que meterle cosas, en azul pavo, que me gusta mucho, tengo así un azul, azul gris, que me lo regaló mi tía, que me encanta, que siempre lo utilizo, y quería un azul más eléctrico, e igual, tiene sus dos cierres, su cremallera, y me costó seis euros con cincuenta y uno, bastante, esto es bastante grande, es que me gusta tenerlo de diferentes tamaños, en función de, si voy a tomarme un cafolito, o si voy a pasarme todo el día, jajaja, entonces, o si voy de shopping, o si voy, en función de la ocasión, pues, de un modo u otro, me encanta. Vamos ahora con vestidos, bueno, aparte del verde, y aquí sinceramente, os lo voy a decir, no sé qué hacer con ellos, porque me encantan, me quedan bien, pero no me veo yo mucho, pero bueno, ahora os lo explico, ya sabéis que yo sumo a tres días vestiendo, y todo ese tipo de cosas, me he comprado, este vestido, talla 44, y me costaba 13€, y me ha costado 9,26€, 9,26€, y es un vestido camisero, de unos colores súper chulos, bastante lateral, bastante finilla, me queda bien, es de mangas cortas, pero el problema, es que yo les veo las mangas, demasiado cortas, y tú dirás, Mónica, mi hermana, en verano que vas a llevar, bueno, pues ya sabéis que yo, no llevo nunca tirantes, ni tirantas, ni top, y las mangas cortas que llevo, suelen ser un poquito, más, eh, para abajo, porque no me gusta mi brazo, y tú me puedes decir a mí, lo que tú quieras, pero bueno, yo no me veo bien, si voy enseñando brazos, cada uno con sus movidas, vale, entonces, la manga corta, es muy de corta, y no sé qué hacer, porque a lo mejor, me lo puedo dejar para primavera, y como voy a llevar a lo mejor, una biker, una chaquetilla, una bomber, un algo, pues a lo mejor me lo dejo para primavera, pero que ya os digo que a mí, que no voy cómoda, Jolines, que no voy cómoda, que no voy cómoda, y voy hasta todos días, y que no, entonces, me gusta, porque aparte por nueve eurito, este diseño, no lo tengo, me gusta, y, y ya os digo, yo sé lo que voy a hacer con él, ya me dejaré abajo en comentarios, qué hago con él, al igual que este vestido, también la talla 44, y me ha costado también nueve euros y pico, a mí me encanta, lo siento mucho, y para eso, y esto es una patada, a aquellas personas, como por ejemplo, mi amiga Yosenia, que siempre dice, rojo y rosa, rosa y rojo, puyeta no son el ojo, es decir, como que no les combina a ellos, la mente es el color, pues, del rosa y el rojo, va al rosa y naranja, me encanta, porque claro, tú te pones de lado, de un lado, uy, esta es Mónica, y te pones de otro lado, uy, lleva otro vestido, y es lo mismo, camisero, también tiene, esta tela es más buena, es más dura, o sea, sí, que no tiene tanta queda, como el otro, pero el brazo, es igual, es de también, de muy más corta, y, justamente en medio, pues, rosa y naranja, me encanta el rosa fucsia, pero es que el naranja, el, la bombona de butano, bueno, no sé si en otros países, pero aquí en España, la bombona de butano, naranja, ha hecho mucho daño, porque claro, a ti te gusta el naranja, pero tú te pones esto, y tú dices, jolines, que parezco que voy al butanero, ¿sabes?, entonces, no sé lo que voy a hacer, pero es que me gusta, porque me gusta, cosas diferentes, ¿no?, yo que sé, entonces, estoy ahí, ahí, no sé, ya os contaré que hago, y, ya me dejaré abajo un comentario vosotros, y por último, bueno, por último, me he comprado, veinte, veinticinco millones de cosas más, pero vamos a dejarlo por hoy, eh, ¿qué pasa?, que, yo quería innovar, innovar, entonces, ¿yo qué he hecho?, ¿qué innovación ha hecho Mónica?, que no para nunca de pensar, Mónica se ha comprado pelucas, peluquitas, y he de deciros, que las tres, me han costado, bueno, ahora las dejaré aquí, pero vamos, más o menos, entre nueve y ocho euros, ¿por qué me las he comprado?, porque para crear contenido, para salir de mi zona de confort, para, yo qué sé, para jugar, para, no sé, para sentirme, hay veces que, quiero el pelo verde, pero es que no sé qué hacer, bueno, te pones una peluca y ya está, entonces, por eso me las he comprado, y deciros que, se me ha olvidado comprarme, bueno, o las he comprado, pero todavía no me ha llegado, la media esa que se pone para el pelo, menos más que mi pelo es corto, y está recogidito, y ya os la enseñaré, y también un soporte para pelucas, porque me he comprado, y me voy a comprar muchas, nada, me las he probado, porque os voy a hacer un reel, y simplemente, viene así con su malla, a mí, me ha sorprendido, porque yo tengo, yo tengo dos más, que me compré hace mucho tiempo, en Aliexpress, también para mí, me ha sorprendido, primero este degradado, ¿dónde va Julio?, después el corte es Bob, y claro, el color, entre azul, morado, rosita, y aparte, luego la suavidad, del pelo, que es que, no es nada brillante, de estos, como los antiguos, lo que te ponía la peluca, no es nada, yo qué sé, estoy, yo de verdad, estoy flipada, estoy flipada con el pelo, obviamente, me las he comprado todas, con flequillo, primero, porque a mí me encanta el flequillo, y segundo, porque es más fácil, disimularle la entrada, pero lo que creo que tengo que hacer, es cortarlo un poco, ¿no?, las pelucas se cortan, luego un poco a tu gusto, ¿no?, entonces, tengo que cortarlo un poquillo el flequillo, porque me queda aquí, si no me lo tengo que poner para el lado, no sé, pero por ejemplo, este, me encanta, corte liso, Bob, con flequillo, celeste, este, que me parece una fantasía, para chillarle, después, esta otra, en verde, obviamente, qué color, qué colores me he cogido, pues ya está, pues mis colores, que viene así, con su soporte, viene aquí con su malla, también me la he probado, os dejo por aquí una toma, y esta, pues me parece también, espectacular, o sea, mirad qué verde, esta es rizada, con unas ondas así, no sé, es que me encanta, y también con sus flequillitos, hola, hola, qué tal, es que me encanta, y veis que no tienen, no tienen su brillo, ni nada, o sea, tiene brillo natural, no de estas sintéticas, o sea, que no son de pero natural, pero que, que tienen muy buena calidad, no sé, no sé, me flipa, este tiene el corte también un poco más largo, que me voy a comprar más, of course, voy a ver, porque yo, por ejemplo, no me he comprado ninguna rosa, porque tengo la rosa, entonces voy a ver en qué estado está, porque claro, esas pelucas ya se las han puesto hasta mis sobrinas, y todo, entonces tengo que ver cómo está un poco, y si puedo salvarle, si no me la compro, de Shein, porque la verdad es que la calidad de Shein, es que me ha sorprendido muchísimo, y, obviamente, morada, ah bueno, no lo he enseñado, pero bueno, por detrás, tengo que aprender a ponérmela, tiene aquí como su ruedecilla, luego tiene aquí unos enganches, para que te quede justa, a ver, lo bueno de tener el pelo corto, es que no, el tema que por ejemplo, como ya os digo, me la he puesto sin hasta 6.5, sin nada, sin mucho cuidado, porque como tengo el pelo corto, no me fastidia, y esta pues también, pues tiene el pelo rizadito, está un poco de peluchilla, porque me la he puesto, y está jugando con ella, porque para eso es, para, ser creativa, y nada, me encanta, que queréis que os digáis, es que es flipante, hola, hola, también con flequillo, por ahora, es para ponerla aquí, en mi estudio, para crear vídeos, y todo ese tipo de cosas, no, he pensado en salir a la calle con ella, la verdad, pero bueno, lo mismo un día, yo que sé, lo mismo un día, que no quiero que me reconozca la gente, me pongo esto, una gafa, la mascarilla, eso es lo bueno de la mascarilla, y no me conoce nadie, o sea que, total, que estoy contentísima, ya os digo, esta ha sido una selección, de las compras, quedan muchas más, así voy repartiendo, los cols, de cositas de siempre, vamos, acordaros de una cosa, Mónica lo compró en enero, nada más familia, que espero que os haya gustado, que muchas gracias, por pasar este ratito conmigo, ya os digo, todas las tallas, y enlaces, lo dejo abajo en la caída de información, y nada más, que no te olvides, por favor, darle un like enorme, y dejarme en comentarios, que es lo que más te ha gustado, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme, mua!